Te encontraste también, ¿lo vieron a Alfonso? ¿Lo viste a Peter? Bueno, sí, lo vimos a Pedro, realmente muy contento, ¿no? Y hablamos con él de lo que fue este debut y cómo lo vivió. Ah, bueno, dale. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias, muy contento. Y por partida triple, te diría. Partida, sí, triple en la familia y por partida acá, sí, son muchas cosas. Bueno, porque salió muy bien la primera función, porque vendieron mucho más que otras veces, ¿no? Y, bueno, por la noticia de Paula, confirmando todo. Sí, sí, muy contento, más que nada en lo personal, por, viste, que uno piensa de las historias, de los chistes, todo, y fue entrando todo, la gente se divirtió mucho, entonces eso es muy lindo y te vas relajando de saber que la gente se está divirtiendo. Así que fue muy lindo debut. No vi a mis compañeros todavía, porque sigo acá en el escenario, pero creo que estamos muy contentos del grupo y de cómo salió la función. Y después, obviamente, lo de Paula, bueno, también muy feliz. Y lo del final, digamos, de llamar a toda la familia, ¿surgió en el momento? Sí, hoy me dijo, Pau, lo vas a decir a la noche, lo del embarazo, qué sé yo, le dije, no, decilo vos. Y, bueno, quedó que subí un post... después subí el posteo que lo vi por arriba. Lo de la familia me parecía como simbólico, habíamos pasado Navidad y somos una comedia para toda la familia. Y también ver todos los que nos apoyan, que es muy importante y es muy lindo saber que volvés a tu casa y está tu familia cuando nos acompañan acá en el teatro. Lo vi en Navidad y dos días antes que nos juntamos a comer un asado, que están toda la familia y todos pendientes en estos momentos de nosotros. Así que, bueno, me gustó terminar acá con toda la familia. Bueno, una buena noticia, Che, para arrancar la temporada. Linda, linda, linda noticia. La verdad que sí. Pablito, te quería hacer... La verdad que sí, la verdad que sí. No, te quería hacer esta consulta que obviamente te saca un poquito del ángulo del espectáculo y que te lleva un poco más a lo policial. Sé que tuviste oportunidad de cruzarte con el fiscal Masucci, ¿es cierto, no? Así es. Así es. Estuvimos hace un ratito con él, ¿no? Conociendo que los 10 detenidos por la causa de la violación en Manada van a continuar en este estado. El lunes va a ser la indagatoria. Seguramente el lunes entran en feria y van a ser trasladados a Bauer. Pero el fiscal tiene datos muy importantes, ¿no? Algo, digamos, concreto en cuanto al relato de la joven, de algunos testigos del momento que ella empieza a relatar todo, ¿no? Que los llevaron a tomar esta decisión de que los 10 permanezcan detenidos. No están incomunicados. Ya hay algunos abogados que están trabajando, especialmente por los representados de los jugadores de Huracán, que se confirmaron de que son jugadores de primera división, no de tercera, como se decía. Donde el fiscal por ahora permanece, digamos, en su posición de no dar a conocer los nombres. Dice, no tiene por qué hacerlo ni mucho menos. Y también buscando, a ver, cuidar a la joven. Y mirá la que te voy a mostrar. No estoy acá, estoy acá en Pará, más que nada, de casualidad, buscando un techo. Pero fue ahí, en ese lugar, donde comienza todo, ¿no? En el local conocido como Punta de Alvear, donde esta joven de Carlos Paz, los días jueves muy común, que es el lugar elegido por la gente de Carlos Paz. Y acá donde se conocen con los jóvenes, ¿no? Especialmente ella empieza relación con uno. Y ese es el joven que la lleva a la casa ubicada, como te mostré el otro día en la salida, aquí en el barrio Quinta, cerca del Fantasio. Claro, ahí se conocieron y ahí organizaron lo que después fue una visita o una fiesta, como quieran llamarse, que terminó en lo que terminó. El dato este yo no lo tenía, que son jugadores de primera. Si estamos hablando de muchachos ya grandecitos, digamos, ¿no? La franca de los detenidos va de 21 a 25 años. De 21 a 25. Y el relato de las chicas que se fueron, es que precisamente lo hicieron después, o mejor dicho, antes de que ocurriera el hecho de violación. Esas cuatro que se fueron, no estuvieron en el momento que ocurrió la violación. Por eso quedaron desvinculadas del caso. Exacto, sí. El fiscal, digamos... Y también, digamos, que... Te escucho, te escucho. Claro, al otro día ella le dio, digamos, la posibilidad de irse, ¿no? Obviamente que son testigos, testigos de la situación, de cómo se vivió, de cómo se fue armando todo, no por redes sociales, sino como te decía, se conocen acá en este lugar, ¿no? Y después decide ella acompañar a uno de los chicos, ¿no? Pero me dice que el relato de la joven es concreto, es preciso. Ella sale de ahí, de esa casa, va primero a una amiga, le cuenta la situación, suben a un taxi, van a la casa de la madre. Hasta el taxista prestó también declaración de lo que él fue escuchando mientras esta joven iba llorando y relatándole a la amiga. Y cuando llega la madre, la madre la escucha y inmediatamente van y hacen la denuncia, ¿no? Pero son datos concretos que ella tiene. Obviamente que habrá que después determinar la participación de las 10 personas, pero también está la figura de haber encubierto, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ya tiene abogado la chica abusada, Pablo? No. No, 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 no. Por ahora los padres mantienen un diálogo muy abierto con el fiscal. No hay un abogado determinado, ¿no? Pero lo inmediato va a ser que la indagatoria a estos días detenidos va a ser a más tardar el día lunes, después se entra en feria, o sea que por lo menos van a ser trasladados a Bauer. No quiere tampoco él que se vuelvan a Buenos Aires porque después tiene que haber ruedas de identificación, digamos, una serie de pasos que ellos después, estando en Buenos Aires, se les va a complicar mucho más y quiere, digamos, celebrar con los tiempos. Bueno, Pablito, te agradezco la gentileza de siempre. Muy buena información, muy buena información. La última pregunta, ¿se nota movimiento ya o todavía va a haber que esperar a después de Reyes como siempre? Estamos buscando el turista, el aire, para entregarle los regalitos. Pero, ¿viste que cuando se hacía eso de cuando le entraban los turistas por la ruta? Sí. Sí, bueno, no hay, no hay. Va a haber que esperar unos días, me parece, ¿no? Porque, aparte, imagínate el tiempo, tampoco te ayuda a nada. Mirá el tiempo que es, parece vacaciones de invierno este. Pero está Córdoba cerca, Pablo. Lo que sí, bueno, sí, obviamente que va a haber un público interno que, bueno, como ayer, ayer creo que había más gente en el Teatro del Lago, ¿no? Que había 300 personas, porque Flavio ayer también debutó, pero lo hizo con una función con invitados. Quería ver cómo reaccionaba el público, ¿no? Y todavía creo que la boletería está abierta para él para el día 28. Hoy debuta Nito Artaza, viene argentino, Camilo Inardo, y seguramente alguna otra más, que me estoy olvidando en estos momentos. Pero la cartería de Teatro está empezando a arrancar, y creo que para todos los productores, el hecho que Pedro ayer debutó vendiendo más que el año pasado, es un buen dato también para el resto, ¿no? Bueno, gracias, Fablito. Un abrazo. Un buen dato. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Abrazo, Lagi. Chao.